ayer en fiesta aurelio manzano ponía contra las cuerdas a anamaría aldón al filtrar una información sobre su matrimonio con ortega cano y es que esta no está siendo una buena semana para anamaría aldón pese a que próximamente pasará por el altar con su novio eladio pero es que una sorprendente declaración de su hija gema sorprendía al asegurar en socialité que estaba completamente en desacuerdo con su madre y que iba a intentar impedir esa boda se está equivocando no me hace gracia pero los disgustos para anamaría aldón no acababan aquí aurelio manzano compartía con la audiencia de fiesta una información sobre el matrimonio de la diseñadora con jose ortega cano que no le haría ninguna gracia anamaría aldón pues bien aquí os dejo con la información de aurelio manzano donde hace callar la boca de anamaría aldón en todo lo que sé porque sé que te haría mucho daño porque no sabes nada pero tengo tengo aquí en este móvil y lo ha visto el subdirector de este programa y la directora la suficiente información para que te tengas que tragar un poquitico las palabras quizá te las traje tú quizá te las traje tú yo estoy muy tranquila y si tú lo que pretende con esto es incendiar y provocar algo en mí alguna relación yo pregunto y tú contestas y tú contestas qué es lo que tienes que hacer aurelio pero no es de reciba la piedra y escondas la mano una pregunta si yo la lanza y tú la contestas y la quieres quién pagaba todos los gastos de todo cuando tú estabas con el maestro casada quién pagaba los gastos de que los gastos de de la comida de la luz del agua del teléfono de pero bueno bueno yo pregunto yo no pagaba dices que está siendo muy generosa la hija de ortega cano ha dicho unas palabras es que yo sí que voy a ser prudente y me voy a callar todo él pagaba los gastos de su casa ok por ejemplo tú hiciste una exclusiva en donde ya no te voy a dar más hiciste una exclusiva déjame preguntarte no hiciste una exclusiva donde apareció tu ex marido a la hora de cobrar eso tú lo repartiste con él o te lo quedaste yo no tengo nada que repartir si se hace algo es 50 y 50 por eso yo he dado el 50% yo he pagado el 50% de mi boda y yo he pagado el 50% de todo lo que ha sido cuando se ha cogido dinero en común o sea que tú lo has pagado eso lo estás afirmando ahora 50% de la boda lo he pagado yo te he respondido a eso y yo te he respondido y tú me confirmas que tú has pagado el 50% no 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 lo has dicho que yo no he pagado gastos de la casa por favor aurelio a donde quieres llevar al señor que yo tengo una hipoteca y tengo otros gastos también usted que quien se cree que soy yo estoy diciendo cuando tú hiciste la exclusiva y te lo estoy cercando cuando hiciste la exclusiva con ortega cano y te pagaron un dinero ese dinero tú lo compartiste con ortega cano 50 por ciento 50 por ciento le diste lo dicho yo no tengo que darle la revista para que le correspondía a cada uno yo tengo que darle nada pues a mí lo que me dicen es que nunca pagaste nada que de hecho había dos tarjetas de crédito que tenías una a nombre de él y una nombre tuya y que tú sólo utilizabas la de él y que todo lo que tú ganaba con tus apariciones con tus cosas todo era para ti para ti para ti para ti y nada para compartir en gastos de la casa esto es así como me lo han contado bueno pues mis queridas amigas no sé qué opináis de todo esto yo para mí lo que queda muy claro es que es bastante egoísta la hija de anamaría el don gemaldón puesto que deja ya muy claro le deja muy claro a su madre que no está nada de acuerdo con ese matrimonio y que le parece demasiado pronto para pasar por el altar ahora me encantaría escucharos a vosotros en la cajita de comentarios qué os parece si os ha gustado el vídeo darle like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo